A continuación, un toque de la cultura rusa. Buenas tardes, estimados televidentes. Ustedes pueden ver mi atuendo actual y creo que ustedes adivinan que nosotros hoy vamos a hablar sobre las tradiciones rusas de los festejos del Año Nuevo y la Validad. Yo quisiera presentarles a nuestra siempre muy bienvenida historiadora Tatiana Romaniento, que ya estuvo en nuestros dos programas y nos habló sobre la historia de nuestro país de Rusia. Entonces, regresando al tema, quisiera decir que los festejos en Rusia tienen también sus cosas específicas. Por ejemplo, nosotros festejamos no solamente un Año Nuevo, como todo el mundo, digamos, el mundo occidental, que nosotros también festejamos el día 31 de diciembre. Pero también tenemos otro Año Nuevo, que se llama el Viejo Año Nuevo, que festejamos el día 13. También hay una tradición de festejar hasta que el Año Nuevo chino o oriental, que cambia las fechas, pero normalmente se festeja en febrero o principios de marzo. Y también quisiera decir que, como en todas las partes del mundo, los festejos estos son los más esperados, son más hermosos y más alegres, como en cualquier parte del mundo, como acaba de comentar. Y hay previsión también de empezar a festejar no solamente en las casas, como aquí se hace durante la Navidad, sino la gente empieza a festejar en las oficinas, en el trabajo, con los amigos pueden hacerlo, hasta que los niños en sus kinder, también en las escuelas, en colegios, también festejan, empiecen a festejar el Año Nuevo. Entonces siempre hay algún pretexto de reunirse y hacer como una fiesta previa al día 31 de diciembre. Pero en Rusia no siempre se festejaba el Año Nuevo como ahora el 31 de diciembre. Y antes, en la época pagana, era un poco diferente, y yo quisiera dar la palabra a nuestra historiadora. Muchas gracias. Que después voy a explicar también su atuendo, pero que nos cuente también de la historia de esta historia. Muchas gracias, señorita. Sabía usted que sobre los primeros festejos de Año Nuevo nosotros tenemos noticias en Babilonia. Así es, 4.000 años antes del Cristo. Y no es de sorprenderse, porque definitivamente, tanto para los rusos como para todo el mundo, el festejo de Año Nuevo es algo especial. Siempre fue relacionado con el cambio de estación de lluvia hasta la estación seca, con la siembra. No siempre era la fiesta religiosa. Así es, inclusive, pero para la mayoría de los pueblos actuales festejamos primero de enero, se sabe por el calendario gregoriano. Pero no importa, a pesar de que en algunos países hay sus propias fechas, todo el mundo festeja este día con grandes fiestas, como se sabe en Sidney, en Moscú, en Londres, en París. En todas las partes del mundo. Hasta en Shanghai y en Hong Kong. Sí, hasta que ellos tienen su fiesta también del Año Nuevo que festeja después, pero todo el mundo festeja esta noche, de 31 a 1. Pero en la época pagana no era así en Rusia. No era así, porque nuestros tartarabuelos festejaban el Año Nuevo, el primero de marzo. O también en otoño, que yo escuché. Sí, en otoño, así es como usted dice, pero recién por el siglo XV, el príncipe de Moscú, el gran príncipe de Moscú, Iván III, declaró que vamos a festejar Año Nuevo siempre primero de septiembre. Entonces, en el otoño ellos salían con lindas ropas, con su cognitiva. Yo entiendo que eso fue también debido a que para esta época ya tenía toda recolectada la cosecha, y eso fue el pretexto para los cristianos. Sí, no es de toda la razón. Salían a Kremlin con lindas ropas, les recibía el patriarca, que estaba en una procesión con los crucifijos, con los íconos, con otros religiosos. Sí, eso fue ya la época del cristianismo. Exactamente. Y saludaba al gran príncipe y su cognitiva. Después empezaban el oficio religioso, y después el príncipe se dirigía con una pequeña intervención a la gente, y con esto comenzaban, en este concluía el festejo, con un oficio religioso. ¿Y cuándo pasamos a los festejos? ¿Y por qué pasamos a los festejos el primero de diciembre? Como que yo escuché, eso fue de la época del Pedro el Grande. Exactamente. Después, hace, o sea, desde nuestra fecha, hace 300 años, Pedro el Grande, que ha regresado del exterior, y que usted conoce, y que hizo un decreto especial sobre festejo de Año Nuevo en Rusia. Y empezamos a festejar primero de enero. Y desde aquel entonces, en las casas de Moscovitas, de la gente de San Petersburgo, toda Rusia, aparecieron los abetos de Navidad. Bueno, ¿sabe por qué? La fecha no había. Exactamente. Sí. Algunos, bueno, estos abetos eligieron justamente porque, ¿sabía usted que es un árbol que dice que en las ramas de este árbol vivían espíritus buenos, que defendían la verdad? Era un árbol que representaba inmortalidad, laboriosidad, longitudidad. Y porque está decorada con los juguetes, con las bolas, ¿también tiene algún significado o solamente para nosotros? En principio no había ni juguetes ni bolas, porque dicen que esos juguetes y lindos bolitas de colores aparecen, por lo menos en Rusia recién, ¿sabe cuándo? Del siglo XIX. ¿Sabe cómo decoraban antes? ¿Cómo? Con los caramelos, con las galletas, Inclusive hasta con legumbres, que legumbres no le podría decir. Y le cuento que cuando yo era pequeña, yo todavía recuerdo que nosotros decoramos... Que ponían mandarinas. Exacto. Pero ¿sabe cuándo? No, 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 pero llegó con Nicolás II. Sí. Pero después, algún tiempo, se desapareció, o sea, por falta de mandarinas, tal vez, ¿no? Pero en la época estadística, desde los años 70, este era un producto indispensable para pasar bien el Año Nuevo. Pero, fíjese que podemos decir que el primer árbol de Año Nuevo, ¿sabe dónde fue? Estacionado en San Pizzerburgo por 1852. Sí, pero en aquel entonces era la capital de Rusia, el Ikerio de Año Nuevo. De acuerdo. Y ahora, también quisiera regresar un poco al tema, porque todas esas tradiciones traídas por Pedro el Grande, con también con los fuegos artificiales, que antes no había. Claro, porque se cuenta que antes el pueblo ruso era bastante religioso, y como usted acaba de decir, el Pedro Grande, fuera de decorar las casas, implantó esta manera de divertirse. Él mismo salió... Se llevó a la asamblea. Ah, ya sí. Cuando se invitaba a la gente. Exactamente, él salió mismo con antorcha, con los juegos artificiales, se invitaba a los bofones. Sí. Pero bofones es algo característico de la época pagana. También con los bofones, una mezcla de lo religioso, y también antes, claro, que antes de la Revolución de XVII, se festejaba más la Navidad, como actualmente todo el mundo cristiano, primero la Navidad, y después el Año Nuevo como una fiesta adicional. Pero después de la Revolución Bolchirique, entonces querían este paz. Estaba prohibido. Estaba prohibido, pero ahora poco a poco está regresando. Pero nosotros no hablamos sobre el calendario, digamos, gringoriano, juliano, porque la diferencia del Año Nuevo normal, digamos, occidental, y el Año Nuevo viejo, de 13 días. Porque el calendario juliano, que hasta ahora se conservó por la Iglesia Ortodoxa rusa, tiene la diferencia de 13 días con el calendario gringoriano. ¿Usted se acuerda que la Iglesia Ortodoxa rusa nunca aceptó el calendario gringoriano? No sé por qué fue la razón, pero gracias a eso nosotros tenemos ahora el Año Nuevo viejo, y festejamos la Navidad Ortodoxa no el día 24-25 de diciembre, sino con la diferencia de 13 días, el día 6-7 de enero. Estamos un poco no confundidos, pero cambiados las fechas. Y mejor para nosotros, porque como usted dice, podemos festejar el primero de enero, ¿cierto? Después viene 6 de enero, la Navidad 6-7. y entonces vamos a hablar también de las fechas, que duran mucho, mucho tiempo. Pero regresando, aquí ustedes ven, por ejemplo, estimados televidentes, unos juguetes. Y también quisiera explicarles por qué yo estoy de color rojo, con este gorro, que ustedes conocen bien, y nuestra Tatianita, la invitada, está vestida así, de la... Actuendo de Shmigure, que sí traduce. Entonces, Peter el Grande trajo las tradiciones occidentales, pero después estaban transformando, en el siglo XX, y aparecieron estos, por ejemplo, estos personajes, este señor, que es muy parecido a Papá Noel, en Rusia se llama Yedmarov, que significa el abuelo frío. Y la diferencia es que ustedes ven, que tiene no una bata cortita, sino como un abrigo largo, y quiere tener un bastón. Y esta es su nieta, que se llama Yedmurushka. Y Yedmurushka, que podemos parecer como la chica de nieve. Así es. Entonces, ella es la nieta de Yedmarov, y esos personajes, que igual que Papá Noel, traen los regalitos a los niños. Y ella ayuda a Yedmarov por repartir los regalos. Exacto. Y Yedmarov, ruso, también igual que Papá Noel, Papá Noel tiene su residencia en Laflandia, me parece, en extremos de Finlandia, donde está su casa. Y nuestro está cerquito. Y nuestro está no tan cerquito. Pero también tiene su dirección, en donde los niños le escriben las cartas. Por el correo mágico. Sí, sí, el correo mágico. Entonces, Yedmarov, a los últimos días de diciembre, llega con Yedmurushka, con su nieta, llega a Moscú, para participar personalmente, en las fiestas, para los niños. Sí. Y repartir, también, tiene aquí, no, aquí no tiene, pero sí, debe tener como un saco grande, ruso. Ruso, con este saco. Siempre con los juguetes. Lleno de regalos. Sí, lleno de regalos, entonces se repartan. Y también la diferencia. El papá no es, dicen que él viene, son mitad escondidas, a través de chimenea, y deja los regalos. Es nuestro de la cara. Es nuestro de la cara, entrega sin problemas, entonces, así es la diferencia. Sí, porque tú, como decías, que Yedmarov, Sengurushka, es la creación de la época soviética. Ya soviética, exactamente. Retrostando al tema, entonces, de los festejos, los preparativos, ¿cómo se hace? Como en cualquier parte del mundo, a partir de diciembre, ya empiezan a decorarse las calles de todas las ciudades, y también se ponen los árboles de Navidad, claro que en las plazas centrales de todas las ciudades, pero el árbol más grande, más hermoso de la Navidad, se pone exactamente en pleno centro de Moscú, en la plaza de la Catedral de Kremlin, y para ponerse ahí, este árbol pasa una revisión, como un examen, de ser más grande, más lindo, y más resistente, porque debe estar por lo menos un mes y medio, cuando se pone, y hasta, digamos, hasta mediados de enero. Y ustedes ahora ven en las fotos cómo es este árbol que fue puesto el año pasado. Y además de estos, digamos, de estos árboles, todas las tiendas, todas las calles, se ponen de las decoraciones navideñas, y la gente, claro que se pone peñón de otro ánimo, con mucho más alegría, hacen las compras, como también aquí lo hacen, pero nosotros lo hacemos normalmente cuando hace bastante frío. Aquí no se siente. Pero también, como yo escuché de mis compatriotas, porque la mayoría son mujeres, que unas extrañan estos fríos, exactamente esta época, porque normalmente cae un poco la nieve, y todo se hace como en un cuento de, de, digamos, de amigas, porque todo es un mundo. el primer tiempo, sí, es difícil comprender cómo se puede festejar años nuevos y años años. Claro, claro, porque para nosotros se asocia con el invierno, para nosotros es el invierno. Entonces, y además, digamos, de estos personajes y del árbol de Navidad, también, tengo que mencionar que toda la gente hace las compras y también en cada casa, igual que aquí también, se pone su arbolito de Navidad y también se decora con las bolas, con todo, y siempre los, esos también personajes se ponen debajo de la convención, porque eso normalmente se hace para los niños. Pero te acuerdas que también nuestra mesa para año nuevo tiene una mesa muy generosa y tiene mucha comida. Claro. ¿Qué es lo que se sirve para la cena de Noche Vieja para primero de enero? ¿Qué es lo que comen los... No, los rusos, tú conoces, que nos caracterizamos siempre de la comida abundante y muy exquisita. Sí. Claro, que todo el mundo conoce y hasta que hicimos un programa dedicado a la ensalada rusa. Y de verdad es un plato obligatorio de todas las mesas navideñas en Rusia, pero además de eso claro que se ponen muchas, las carnes, rutas, ensaladas diferentes. ¿Te acuerdas? Sí, no me acuerdo. Sí, pero es de la época... ¿Cómo se puede decir en español? No sé cómo... Sí, yo no sé cómo se llama. Es una bebida dulce de frutas pero un poco espesa. Sí, como platina pero muy... Sí, pero tú te acuerdas que dicen que en Rusia la mesa de año nuevo es imposible tener ensalada, ¿cierto? Ya. Tiene ensalada, pero nuestras ensaladas son diferentes. No son ensaladas verdes, livianas. Nuestras ensaladas tienen muchas proteínas y mucha mayonesa. Sí, lamentablemente. Yo pienso que no eso es bueno pero de todos modos la comida es muy exquisita. Y también el elemento obligatorio de todas las mesas navideñas en Rusia es la champaña. La champaña con cabello rojo. Claro. ¿Y por eso no negro? Hacemos el negro bastante caro. Por eso ahora para cada para festejar digamos la llegada del año nuevo siempre la gente brinda con la champaña. Pero antes de eso vamos ahora a pasar digamos a los detalles de los festejos como se hace. El día 31 ya la gente se reúne y ya empieza a comer y unos 10 minutos antes de la medianoche festejan la despedida del año viejo. Ajá. Y 5 minutos antes de de las de medianoche entonces todos se prenden todos prenden las televisiones y escuchan el discurso de felicitación del presidente de Rusia. Ahora vamos a hacer un corte para mostrarles un video del año pasado de felicitaciones de nuestro presidente Putin a los ciudadanos de Rusia. Estimados conciudadanos queridos amigos se va el año 2016 no ha sido fácil pero las dificultades por las que hemos pasado nos han unido y nos han motivado a invertir nuestro enorme potencial para seguir avanzando lo esencial es que creemos en nosotros mismos tenemos fe en nuestra fuerza en nuestro país estamos trabajando y trabajando con éxito estamos consiguiendo mucho quisiera agradecerles de todo corazón las victorias y los logros su comprensión y confianza sus más sinceros y afectuosos desvelos por Rusia somos un país enorme único y maravilloso nos unen preocupaciones y alegrías comunes la buena y antigua tradición de celebrar la llegada del año nuevo rodeados de nuestros familiares confiando en que nos aguarde todo lo mejor pero no todos pueden festejar este momento al lado de sus seres queridos es el caso de los que velan por la seguridad de nuestro país lejos de su hogar los que trabajan en las fábricas y hacen guardia en los hospitales quienes están al mando de trenes y aviones a todos los que están cumpliendo su deber laboral y militar les deseo todo lo mejor en el año nuevo queridos amigos esperamos con emoción el redoble de las campanas del Kremlin y sentimos con más claridad que nunca el paso del tiempo cómo se aproxima el futuro es algo que sólo ocurre en instantes como estos tan especiales y esperados por todos nosotros esta fiesta tiene su magia y hoy cada uno de nosotros puede convertirse en mago sólo tenemos que tratar con amor y agradecimiento a nuestros padres cuidar y rodear de atención a nuestros hijos y familiares respetar a los colegas valorar la amistad defender la verdad y la justicia ser misericordiosos y ayudar a aquellos que lo necesitan en eso consiste su magia deseo que se cumplan todos nuestros sueños nuestros mejores propósitos e intenciones que en cada hogar reine el amor y la felicidad que las ciudades los pueblos y las calles que tanto amamos se vuelvan aún más bellos y acogedores paz y prosperidad a nuestra gran patria Rusia les deseo felicidad salud y éxitos feliz año nuevo feliz año 2017 los autobes las los autobes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!